¡Aplausos! En la plaza llegan niños a jugar y es la risa su canción, hay amistad en esas manos que se unen y en las niñas sin rencor, mira 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 el amor que vive en todas partes que crece como flor, mira mira a tu alrededor y si lo haces sonriendo será mucho mejor, mejor ¡Bravo! ¡Otro más! ¡Antonio! Esa canción Nuestro Tiempo Terminó de Lucho Adri es la que yo más amo Nuestro tiempo terminó Noche amarga me rodea He quedado sin tus labios, tus ojos, tu sonrisa y no sé dónde encontrarte Ya te has ido, ya no estás Ya te has ido, ya no estás Qué difícil es quererte tanto Nuestro Tiempo Terminó Nuestro Tiempo Terminó Fue legal Fue legal Fue legal Te veíste de hierro Y con mi dolor te fundiste en el fuego Pero yo no podía creerlo Hasta que te vi Hasta que te vi regalándome mentiras y virtiendo el amor Fue legal Fue legal Fue legal en tu vida No quiero verte más No sabes No sabes del amor Me entregué sin medidas Con tu vida No sabes del amor No sabes del amor No sabes del amor Eso es el amor